Aquí y ahora. ¿Esta es una cajilla de Coca-Cola? ¿Esta es una...? Parece. Sí, este es un cartón de Coca-Cola, el cual lo modificaron para traer droga a Estados Unidos. Como puedes ver, modificaron no nomás la caja, pero también modificaron la botella. Da la apariencia de que tiene la soda, no, la gaseosa dentro. Pero está pintada. Hasta el sticker tiene importación. Importación, la ficha. Todo. Y pegado aquí, ¿no? Y pegado para dar la apariencia de que viene la caja completa. ¿Y aquí adentro venía qué? ¿Cocaína? Allá adentro venían las drogas, ¿no? Era cocaína. Y los paquetes que se utilizaron, nosotros duplicamos el paquete y así parecían los paquetes que venían las drogas. Aquí hay una cerveza, aquí atrás creo que vi. Es una lata de cerveza. Y dentro de la lata existe un compartimiento, es una botella donde traían la droga. Y da la apariencia de que es una lata de cerveza. ¿Y cómo hacen para siempre estar tratando de descubrir las ingeniosidades que hacen los traficantes? Acuérdense que los traficantes siempre están mucho más adelante que el oficial. Entonces, nuestro trabajo es poder alcanzar su forma de pensar. Y constantemente hay que ser innovativos. Hay que pensar, tienes que pensar como ellos para poder agarrarlos.